Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre girábamos la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no perdemos los dos si te vas Pero a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beso y te entregas, que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos, corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana, échamelo todo en cara También soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama, que te da las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no perdemos los dos si te vas Pero a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beso y te entregas, que ni siquiera te des cuenta No importa porque ya hemos perdido Los dos, a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que no me dejas, a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beso y te entregas, a que no me dejas, a que no me dejas A que no me dejas, a que no me dejas A que no me dejas A que no me dejas, a que no me dejas, a que no me dejas